Entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre se llevará a cabo la decimoquinta versión del Festival de Música Religiosa de Sonzón. Son ya 15 años en que de forma ininterrumpida se realiza este Encuentro de Fe y Cultura Patrimonio de los Sonzoneños. Desde la parroquia de la Catedral, la Administración Municipal, las Escuelas de Música Sonzón Progresa y Semillas de Paz y la Junta Organizadora pues ya hemos dado a conocer lo que es el programa para esta versión decimoquinta del Festival de Música Religiosa de Sonzón, Patrimonio de los Sonzoneños. Así lo hemos titulado, editando un hermoso afiche, un afiche de lujo con motivo de la conmemoración de este festival. Invitamos a toda la comunidad a participar a partir del 30 con el concierto inaugural en la parroquia de San José Obrero. Allí pues tendremos el concierto de la Escuela de Música Sonzón Progresa, quien hará la inauguración durante el presente año. Como ya es costumbre, este festival contará con la presencia de diferentes agrupaciones de amplio reconocimiento a nivel nacional. Va a estar con nosotros la Orquesta Sinfónica de Sabaneta, que son más o menos 80 músicos que van a estar acá. También el coro del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. También tendremos la participación de un trío conformado por soprano, el tenor y un pianista de carácter profesional, que van a estar con nosotros. Igualmente la Escuela Semillas de Paz. También va a estar con nosotros el señor Eider Giraldo, que fue uno de los finalistas para el himno al Papa el año pasado aquí en Colombia. Va a estar en un concierto en la plaza principal. Va a ser un concierto muy bonito. Es una persona que está en este momento muy promocionado en toda la diosis de San José Negro y ya en Colombia, dando conciertos continuamente. Igualmente estará con nosotros el Coro Polifónico de Medellín, con la Orquesta del Municipio del Santuario. Y también estarán con nosotros dos agrupaciones muy especiales, que serán el Coro del Rock Coral de la Universidad Nacional y el Coro de la Universidad Pontificia Bolivariana. De igual forma, el grupo de danzas El Maizal, con los grupos folclóricos Tambores del Maitama y Son del Capiro, de la Escuela de Música Semilla de Paz, brindará un homenaje al festival en sus 15 años, con una presentación el día de lunes 3 de septiembre en los Salones del Convite.